A ver, vamos a mirar si estas madres sí sirven acá. Ha, esta madre va a sonar recio. Troqueando, ¿qué? ¿Migo, ya decidas qué quieres hacer cuando seas grande? Tacuache. ¿Qué? ¿Qué chingados? Sí, ma, puro troqueando, puro tacuacheando. No, 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 chingar su madre con esas madres, váyase a la verga. PINCHE TACUACHE DE VERGA. You're on the cook. Ustedes tacuaches no van a durar en México, ahorita les van a quitar la troca cook. They ain't taking our truck cook. Bájense de la troca cook. Color. And I kind of go in here at the bar. Patricio. ¿Qué? Ese auto mejor mira su engine. ¿Qué trae, va? Una B6. Cú, you remember when we went to the truck meal last week, cú? And you try to burn out, pero no quemaba, cú? Se forget about it, cú. Se forget about it, cú. El gallito de la verde siempre me verá molá, como siempre quedó esta caramba. Ahora vamos a hablar de la unidad. A la verga, pinche humo, pinche troca, vale, verga, pinche tóxica. ¿Para qué le aprendí a la chingada? Si ni prende. A verga. A verga, voy a la mota, voy a la mota. ¿Quieres apostar que mi pinche D6 te gana? Ando marihuana, mírame los ojos, los tengo rojos. Chingada madre, ya me voy a la verga. ¿Tú en serio piensas que tu pinche troca le gana a la mía? Yo pensé que andabas marihuana. Oigan, Choclaus, ese tacuache dice que me gana. Pendejo. Mi troca tiene turbo. No, 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 no tiene. Mira, buenos tacuaches. ¿Dónde? Pendejo. ¿Te la creíste, güey? Mi tío. ¿Sí o lo has visto, mi tío? ¿Nadien? Pues yo, cojí. Mira, mi tío, aquí. Ando buscando. A la verga. No, pues una vez estábamos en la truck me y llega un güey y me dice. Race, mi cú. Te apaso tres mil dólares que te gano. Y este güey está loco. ¿Qué pedo? So we race y le gano a ese pinche puto con su B6. Pinche B6. ¿Qué onda, qué? ¿Qué onda, qué? Mi papá me prestó la troca para llevarla a la truck me, qué. Vamos a ir a quemar llanta, qué. Ah, bueno, qué, recueme, qué. Ah, bueno, qué. Vámonos, qué. A few moments later. Ahí andamos. Por las calles más notorias y en los altos. Quieres más hermosas por un lado. Nada en esta vida es fácil, batallamos. Ey, ey. Todos escúchenme, todos escúchenme. Allá afuera hay un pinche tacuache y está quemando llanta, cabrones. Vamos a decir que no quema. Fierro, vamos. Vamos, no quema, qué. Come on. No quema, qué. No quema, qué. Piezo de ch... Hey, he doesn't mean my mama, no, 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 no. I told you to stop talking shit by my truck. Tomate un chingazo, que. This is my voice one day after driving a Severado. This is my voice two days after driving a Severado, cuz. Erase me, catch me 30-year-old, cuz. Puro tacuacheando, cuz. Aquí andamos al cien un año después de manejar mi papi silverado a la verga. Oh, oh. Miren, cabrones, yo les dije que no va a ir a la Chocme. Ya dejen de chingar, cabrones, por favor, ya para mí. Ya te hicieron mis compas. Miren, cabrones, 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 cabrones.